Para reconocer la vida de los adultos mayores en Ciudad Fernández y de aquellos que pertenecen a los 30 clubes de inapamento del municipio, autoridades anunciaron las actividades programadas en el marco de la celebración del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, las cuales arrancaron este 1 de agosto con la participación en la ceremonia de honores a la bandera. Es muy importante para nosotros estas celebraciones. El mes del adulto mayor es mes de fiesta. Es una fiesta, una celebración a la vida. Dentro de las actividades que tenemos también se van a pintar barras, barras alusivas con mensajes a nuestros queridos adultos mayores, valorando los carismas propios de la vejez en esta etapa de la vida. Tenemos también una jornada médica atendiendo la salud de nuestras personas. Ellos son una prioridad. Bajo el lema, es mi tercera edad y la voy a lucir con mucho orgullo, el alcalde Marco González Jasso puntualizó la importancia de reconocer el valor de las mujeres y hombres que hoy gozan de gran sabiduría por sus años y experiencia. Todo lo que podamos hacer con nuestros queridos adultos mayores para nosotros es prioridad. Trabajamos en equipo. Es muy hermoso ver estos grupos porque en cada grupo hay algo diferente. Cada grupo tiene su carisma. Este carisma desde luego se los dan sus miembros. Las experiencias que se viven con ellos son muy agradables, son muy alegres, son muy participativos. Muchas veces ahí es donde vemos la generosidad porque con frecuencia por parte de ellos hay algún alimento que se ofrece entre ellos mismos. La capacidad de organizarse es muy grande entre ellos. Tenemos mucho que aprender sin duda de nuestros queridos adultos mayores. Dentro de las actividades se realizó la coronación de 30 mujeres de los diversos clubes de INAPAM, las cuales participarán en el certamen Reina de Reinas. Dentro de la celebración del día 26 de agosto, dentro de la fiesta, vamos a elegir a la persona más longeva del municipio. Es la que tenga más años. Estamos ya con la convocatoria abierta y ya ahorita la más grande que tenemos es una de 103 años. Desgraciadamente acaba de terminar, no solo se nos adelanta, uno que teníamos en la ventilla y ya era para acompañarnos. Tenía 107, pero ya se nos adelantó. Ahora tenemos nada más el más próximo de 103, pero ojalá y conozcamos un nuevo que sea más grande para, pues no sé, para valorarlo, para quererlo, para apacharlo y para dar a conocer a la sociedad que se puede. De la misma forma, se ofrecerán conferencias, jornadas médicas, exposiciones, actividades deportivas, entre otras, culminando el próximo 26 de agosto con un magno evento donde se realizará una misa de acción de gracias y se entregará el reconocimiento a la persona más longeva para finalmente participar de un evento en su honor. Para Noticieros Cable RV, Ana Ramos.